Señor, abre mis labios Venid, adoremos al Señor Porque Él es nuestro Dios Venid, adoremos al Señor Porque Él es nuestro Dios El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra, tus caminos Todos los pueblos, tu salvación Venid, adoremos al Señor Porque Él es nuestro Dios Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Venid, adoremos al Señor Porque Él es nuestro Dios Que contente alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones de la tierra Venid, adoremos al Señor Porque Él es nuestro Dios Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Venid, adoremos al Señor Porque Él es nuestro Dios La tierra de tu sufruto Nos bendice el Señor nuestro Dios Que Dios nos bendiga a aquel temón Hasta los confines del orbe Venid, adoremos al Señor Porque Él es nuestro Dios Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Venid, adoremos al Señor Porque Él es nuestro Dios Crece de la luz Para tu hermosa mano Padre, crees de su vez Los hombres brazos y nos salen de nuestro De Cristo su ritmo genito Que hizo amanecer ante tus ojos Y en la iglesia ahora Cuando aún está el hombre sobre el mundo Para poder cantarla Para poder cantarla Desde el principio y fin del universo Que tiene el tiempo en sus sueños Que al hombre en la fuerza de las cosas Y en el tiempo en ese Que Él es quien nos reanima y fortalece Que hace posible ritmo Que ante las maravillas de tus manos Cantamos curiosos Que ante las maravillas de los que ascienden Y buscan su cuerpo misterioso Que aquí en la calidad de la mañana Encima de tu rostro Que el día va eterno Sobre el mundo El sol de tu Hijo Potencia de tu Nuestra Y primogénito Que todos los que mueren Amén Despertaré a la aurora Misericordia de Dios mío Misericordia Que mi alma se refugia en mí Me refugio a las sombras de cruzada Mientras pasa la calamidad Y pongo al Dios Santísimo Amo al Dios que hace tanto por mí Desde el cielo me enviará la salvación Como cumplir a la luz que hacían matarme Me enviará su gracia y su lealtad Y estoy echado entre leones Ereo a los dores de hombres Sus dientes son lanzas y flechas Su lengua es una espada afilada Y en el ante el cielo el cielo de Dios mío Y en la tierra tu gloria Ha aprendido a la reina mis pasos Para que eso no hubiera Y me ha acabado delante una cosa Que lo han reído en ella Mi corazón es sorrirme, Dios mío Mi corazón es partirme ¡No, Dios mío, Dios mío! Que lo han reído en ella ¡No, Dios mío, Dios mío! ¡No, Dios mío! Que lo han reído en ella ¡Gracias! 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 Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. En el monte santo, pérdice del cielo, ciudad de gran rey. Entre sus palacios, Dios descuella como una casa. Y a los reyes se aliaron, para atacarlas juntos. Pero al verla quedaron aterrados, y huyeron despavoridos. Aquellos sacaron temblor, y dolores como levantos. Como viento del desierto, que destrozarás nadie crea así. En lo que habíamos oído lo hemos visto, en la ciudad del Señor de los ejércitos. En la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, necesitamos tu misericordia, en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza, llega al confín de la tierra. Tu tierra está llena de justicia, que el monte santo se alegra. La ciudad de la tierra, que el monte santo se alegra. Por tus sentencias, dan la vuelta en torno a Sion. Por tanto, sus torreones, fijados en sus aguantes, observan sus palacios. Amados de decirle a la próxima generación, que este es el Señor nuestro Dios. Amados de decirle a la próxima generación, que el monte santo se alegra. Amados de decirle a la próxima generación, que el monte santo se alegra. Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué templo podréis construirme, o qué lugar para mi descanso? Todo esto lo hicieron mis manos. Todo es mío, oráculo del Señor. En ese pondré mis ojos, en el humilde y el abatido, que se estremece ante mis palabras. De invojo de todo corazón, respóndeme Señor. En ese pondré mis ojos, en el humilde y el abatido, que se estremece ante mis manos. En ese pondré mis ojos, en el humilde y el abatido, que se estremece ante mis manos. Guardaré tus leyes, en el humilde y el abatido, que se estremece ante mis manos. Respóndeme Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el humilde y el abatido, que se estremece ante mis manos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha incitado y cre清楚 a su pueblo, nos quebrándonos una fuerza de salvación, que la raza le va a fin su siervo. Seguro lo había pedicho desde antiguo, por boca de sus santos propiedades. en la salvación que nos libera de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odiarán. Amor, realiza la gracia y la misericordia que tuvo con nuestros padres y recordando su santa alianza y en el promedio que tuvo a nuestro agarre habrá para concedernos creíbles de temor a cantarnos de la mano de los enemigos que se llevamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y aquí niños que llamarán profeta del Altísimo por brillar delante del Señor a preparar sus caminos a anunciarnos un vuelo de la salvación el perdón de sus pecados por la increíble misericordia de nuestro Dios nos visita el sol que hace de lo alto para eliminar a los que viven en tinieblas y en sopra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y ánimo y al Espíritu Santo como era el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de la paz del Señor de los siglos de la paz y en sopra de la paz y en sopra de la paz Tú que te entregaste como víctima por nuestros pecados, acepta los deseos y las acciones de este día. Bendícenos y santifícanos, Señor. Tú que nos alegras con la claridad del nuevo día, sé tú mismo el lucero brillante de nuestros corazones. Bendícenos y santifícanos, Señor. Haz que seamos bondadosos y comprensivos con los que nos rodean, para que logremos así ser imágenes de tu bondad. Bendícenos y santifícanos, Señor. En la mañana, haznos escuchar tu gracia y que tu gozo sea hoy nuestra fortaleza. Bendícenos y santifícanos, Señor. Fieles a la recomendación del Salvador, digamos llenos de confianza filial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, humildemente acudimos a ti al empezar el día, a media jornada y al atardecer, para pedirte que alejando de nosotros las tinieblas del pecado, nos hagas alcanzar la luz verdadera que es Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Amén. 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 Salve llena de gracia eres llamada clementísima por los pecadores, Oremos, Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Salud de la Iglesia 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 Salud de la Iglesia